Los lunes al cierzo, una concentración que se repite cada semana desde hace casi tres años. Piden que la pensión mínima se sitúe en 1.084 euros o también un trato digno a los mayores que viven en residencias. Rechazan el incremento a las penalizaciones por prejubilación que ha anunciado el gobierno recientemente. Lo lógico es que trabaje la gente joven, que es la que lleva, tiene mucha más preparación que nosotros y la gente que tiene que seguir levantando este país son el futuro. Eso no tiene ningún sentido, que la gente más mayor siga trabajando.